El regreso a clases en Morelos ya es una realidad. Desde hace algunas semanas los planteles educativos de primarias, secundarias y preparatorias han reabierto sus puertas de manera parcial. Este 18 de octubre la UAM también regresará a clases de manera presencial. Las especificaciones del regreso serán pronunciadas y organizadas por cada unidad académica para tener un regreso ordenado y seguro. Es necesario solucionar las otras crisis que la pandemia nos dejó. La crisis económica, la crisis educativa y la crisis de salud mental que son una realidad que nos está afectando a muchos estudiantes. El volver a las aulas ya es necesario. El momento de salir de la pandemia para llevar una vida como la que teníamos antes nos está alcanzando. Ya vacunados, tenemos que ser valientes para enfrentar esta nueva realidad. Claro, siempre siguiendo las medidas de seguridad. Será muy importante seguir y respetar los protocolos dentro de nuestra universidad para tener un regreso seguro. Hay que lavarse las manos constantemente, usar siempre y correctamente el cubrebocas. Si tenemos síntomas de COVID, será mejor no asistir a clases para mantener a nuestros compañeros seguros. Ahora que regresemos es muy importante ser empáticos con nuestros compañeros y sus familias. Recordemos que la pandemia no solo generó una crisis de salud en donde lamentablemente se perdieron muchas vidas, sino que también generó problemas económicos y de salud mental muy delicados. No sabemos por qué situaciones difíciles han atravesado nuestros compañeros. Estemos siempre dispuestos a escuchar, seamos sensibles y ayudemos en lo que más podamos. Tenemos que ser sumamente responsables. El éxito de este regreso a clases depende de que todas y todos seamos conscientes que esto no significa que la pandemia haya terminado, sino que tenemos que tomar esta situación con responsabilidad por el bien de nuestra formación académica. Las y los estudiantes estamos listos y muy contentos de por fin volver a clases. Soy César Mejía. Soy Jade Rivera. Y esto es 24 Morelos.